La policía en Santa Cruz se encuentra movilizada en busca del delincuente que atracó y abusó a una funcionaria de una agencia de distribución de periódicos. Bueno, ha sido informado por el organismo especializado. El caso está bastante avanzado, hay avances importantes. Se ha trabajado con escena del crimen, con las víctimas, testigos, se tiene ya los identitivos. En realidad está identificada esta persona, necesitamos su identidad personal y el siguiente paso dentro de toda investigación es establecer el paradero y proceder a su aprehensión. Es un caso muy específico, un caso que no se ha ido registrando en un índice alto.